Continuamos con más Zama Noticias en esta edición de Día Martes. Venimos planteando desde hace varios días y observando con atención lo que sucede en Italia, con las elecciones que se desarrollaron el domingo pasado en lo que fue triunfo de la ultraderecha. Y nosotros estamos en contacto con Marco Manca. Él es italiano, es trabajador e investigador en la Universidad de Maserata en Italia, a quien gentilmente sumamos a esta conversación. Marco, un placer. Sergio te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos y a todas. Estoy bien. Estoy bien. Hace un día de lluvia hoy, pero ya vamos. Es coincidente con nuestra provincia, con nuestra región. En este momento también está lloviendo. Marco, contanos un poco cómo se han vivido estas elecciones y si ha sorprendido el triunfo de la ultraderecha. Digamos que por parte de lo que concierne a manifiestos electorales y la campaña electoral en sí, se ha llevado a cabo a través de muchas redes sociales y poco como se llevaba antes de forma tradicional, con pancartas y eso por las ciudades. Y digamos que llevábamos unos meses prácticamente con la certeza que el partido de ultraderecha de Italia hubiera podido ganar las elecciones. Supuestamente porque yo creo que una parte que ha coincidido con la victoria de ese partido ha sido la fragmentación siempre más molecular de la izquierda, que se ha dividido y no ha podido encontrarse de ninguna forma para poder enfrentarse a una derecha que sí, por otro lado, está bastante más unida y sí que ha podido llevar a cabo su victoria en ese sentido. Hay también que tener en cuenta que ha habido mucha tensión por parte del electorado que creo que sí que se ha producido como un cambio, por un lado, de que hay cierta parte de población que ya no cree en las elecciones con ese sistema electoral que premia solo a los grandes partidos y a los grandes partidos de derecha, dejando a otro lado y dejando fuera del Parlamento y del Senado a los partidos más pequeños que los partidos que podrían sí representar por otra parte de población. Marco, esto se ve reflejado en la participación escasa. ¿Vos crees, por los estudios que llevas adelante, por el análisis, que en un punto esta escasa participación ha permitido este triunfo medianamente contundente de la derecha? Creo que por un lado sí. Creo que por un lado mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, no han ido a votar porque no se refleja en ningún partido como tal. Entonces, por otro lado, la gente que fue a votar, una parte sigue, digamos, el humo del electorado de la ultraderecha y de la derecha liberal y por otra parte hay muchos decepcionados por los partidos de izquierda que no han podido llevar a cabo un programa electoral para poderse enfrentar a lo que nos vamos a enfrentar. O sea, a unos años, creo que no, a unos años de suspensión de derechos sociales, de derechos a una vivienda, de derechos a una educación pública, de derechos a una sanidad pública, como nuestra futura presidenta ha dicho más de una vez, sosteniendo que el aborto no fuera una práctica que se podría llevar a cabo en Italia o por los derechos de las personas que huyen de sus países para llegar aquí. Es muy interesante esto, Marco. Creo que en todo el mundo se están generando movimientos de ultraderecha basados en discursos de odio. ¿Sucede esto con la ultraderecha italiana? ¿Hay una característica en eso? ¿Hay odio racista? ¿Hay episodios violentos que se han generado o no? Digamos que en los últimos años hemos tenido y seguimos teniendo episodios muy crudos, muy violentos de odio racial. Este verano, bueno, aquí en este verano, en julio, se ha golpeado a muerte un muchacho, un hombre de Nigeria creo que es, de Senegal, perdón, y por un comentario que le había supuestamente dicho a una mujer y el marido le golpeó a muerte. Y al cabo de los días se intentó matar a otro chaval en otra ciudad. Y eso son los últimos episodios. Y yo creo que esto va un poco a unirse con un discurso más grande a nivel europeo, donde la derecha y la ultraderecha o la extrema derecha que se dice va siempre más ganando terreno y ganando consenso a nivel popular. Entonces, nos vamos a enfrentar a una década, a una temporada, donde tenemos que volver a replantearnos cómo nos vamos a enfrentar a esos movimientos. Puesto que en Europa y en algunos países del mundo ya hemos pasado por esa etapa de tener gobierno de ultraderecha y dictadura de ultraderecha. Marcos, en este contexto, ¿qué es lo que esperás vos y cuál ha sido la reacción de la sociedad después de lo que ha sido esta elección? ¿Qué has podido recabar con quienes has tenido la posibilidad de conversar, de charlar con algunos colegas, investigadores, pensadores de tu universidad o de otras universidades? Yo, por las personas con las que podéis hablar, hay mucha preocupación a la base de, digamos, como sentimiento primario. Hay mucha preocupación por lo que puede pasar, por toda una serie de reformas que se podrían llevar a cabo en los próximos meses y en los próximos años. Yo, personalmente, por supuesto me preocupa bastante, me preocupa bastante como como persona, como investigador como investigador en la universidad, como como ciudadano, como como personas en general, supuestamente porque no sabemos hasta dónde se puede llegar y eso, el desconocimiento del límite donde se puede llegar aterriza bastante. A mí me aterriza bastante. Tengo ese... Marco, te agradecemos por este contacto con la provincia de San Juan. Un verdadero placer poder contactarnos a la distancia y que puedas brindarnos este panorama tan claro de lo que ha sucedido. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras. Un abrazo. Hasta la próxima.